Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, donde lo dejamos en el anterior episodio. El guardián escapó porque lo corrompimos muy inteligentemente. Todo muy conveniente, es decir, somos unos genios. Así que nada, vamos a continuar. Ahora vamos a buscarle, que lo tendrá el tío este. ¿Por dónde? Por ahí. O sea, que lo tendrá el tío este, no. Que habrá ido por el ojo, en teoría, ha ido por el ojo. Porque el mapa señala dónde está el ojo. Ya, ninguno lo es. 69.000, mucho dinero. No lo he gastado, me he comprado un movimiento solo. Ahora, bueno, ahora cuando no estemos transitando, lo veremos. Me he comprado solo un movimiento. Es que es guay, se ha quedado la hoja ahí. Míralo. Sí. Este. Vale, por Dios. ¿Vamos a luchar contra él? Venga, hasta luego. ¿Te ha valido o no? Ah, que está vivo todavía, madre mía. Puede de la magia. Tiene sangre. ¿De dónde ha salido esa sangre? Sangre superficial. No puedo ayudarle. ¡Ja, ja! ¡Estás solo! ¡Pelíate a fondo! Tú la has cagado, tú la arreglas. ¡Eh! ¡Saludos de Colossus! Sí, es Saludos de Colossus. ¡Uh! Vale, a ver cómo lo hacemos. Hay que saltar a este tío, probablemente. La pregunta es a dónde. Creo que a la maza puede ser que haya que saltar. ¡Au! No, tiene... Tiene bombas ahí, ¿eh? Mira, tiene bombas en el brazo. Vale. Pues entonces vamos a ver cómo le eches cambio de arma. Cambio el arma. Porque no sé cambiarlo. No. No, tampoco. 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 A ver. Ahora me secund... No, esquivar. Alternar, correr, andar. No. Modo apuntar. Usar equipo. ¡Ah! No, es de caballo, ¿no? De constructo, tampoco. Acuáticos, tampoco. Armas de fuego. No. Pero no sé cambiarlo. ¿Ves? Ahí arriba está esto. Pero aquí no puedo hacer nada. Sí, ya me lo has enseñado. Pero ¿cómo me pongo la pistola? Porque ahí no llego normal. Es que no sé ponerme la pistola. Es que no sé ponerme la pistola. El problema es que no sé ponerme la pistola. ¿Cómo me pongo la pistola? A ver. Ok. ¡Qué rabia, tío! No, no. No me lo han explicado en ningún momento. ¿Cómo ponerme la pistola? Es que no me lo dijeron. A ver. A ver. Me cago en la leche. A ver. ¿Cómo me pongo la pistola? ¿Tiene que estar aquí? ¿Nadar, nadar, nadar, desmontar, lanzar, soltar cadena? No. ¿Tiene que estar? Ah, es esto. Usar redención menos. Mírala. Mira, chaval. ¡Venga, hombre! Muy épico todo esto, pero venga. ¡Ada! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Uh! Buena brazo. ¡Ah, mira! ¡Ah, vale! Las gemas corruptas. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Ah, no! Es esto de aquí. Me lo he saltado. ¡No! Pues... Así. ¿No? ¡Mierda! Pues espérate. ¿Cómo me pongo el... ¡Pero qué asco, tío! ¡Oh! ¿Cómo me pongo el... ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! A ver. Vale. Agarré a mortar con el más. ¿Si le estaba dando al más? ¿Cuál es? ¿Le estoy dando al más? Ah, tiene que estar en el suelo. Vale. Ok. Ya está. Ya lo tenemos. Ya está. Muy fácil ya, eh. Venga, ya. Cuando te apetezca. Ya, macho. ¿En serio? En fin. ¿Lo dirás? Eh... No. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Solo he hecho eso? O sea, o sea, nada No he hecho nada Le da tres golpecitos Venga, hombre, ataca Y deja de darme, porque macho Esto me está agobiando ¿Ya o qué? Tío, para ya Me estás dando siempre A la fuera Vaya, ahora sí que puede seguir funcionando con dos ¡Hurreo! ¡Ah, jope! Vale, a ver cómo lo hacemos Disparándolo cuando esté en su mano, ¿verdad? Supongo ¡Que me sigue! ¿Y si tienes tampoco qué? ¡Ahí está! ¿Dónde está? Lo que se supone que... ¡Ahí! Pero ya no llego, ¿no? Ah, no, sí, no puedo llegar Entonces, ¿a la cabeza? No Hay que subir ahora, puede ser No ¡Ah, sí! Ahí está Está aquí ¡Míralo! ¡Uh! Vale, vale Hay que subir ¡Venga, coloso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! Ya está Te pones entre la bola y él Ya explotará Pues, tío, que está dando vueltas A ver Tiene que hacer un arco más grande No, es que es un arco muy pequeño Ahora ¡No! ¡Pero tío! Ha hecho un arco demasiado pequeño Ahora, ahora, ahora Ahora ha ido directo Mira, si se ve ahí el palo y todo Venga, va, vamos Aquí Venga, esto es muy épico Me cago en la leche ¿Aquí? No, este Hop 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 Ah, ahí está ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto retraso! ¡Ay, Dios! ¡Pero cuánto retraso, tío! ¡Uf! Me enrabio, tío Venga, tío No es un portal difícil No es para nada difícil Es muy grande Ya está ¿Dónde está la bola? ¿What? ¿What? ¿Por qué estaba detrás mía? ¿Pero qué? ¿Dónde sale esa bola? ¿Por qué estaba detrás mía? Ojalá me pudiera quedar aquí Porque aquí tarde o temprano Le va a dar Por mí feos que sean Los círculos Le va a dar Tarde o temprano Y a mí A mí No puede estar aquí abajo ¡Uf! ¡Venga ya! Voy a morir Al final y todo ¿Dónde está la bola? ¡Pero tío! ¿Por qué se mueve tanto? O sea Absurdo Pero si no estaba No estaba ahí ni de lejos La bola no estaba ahí, tío O sea ¿Dónde la mandas? En serio ¿Dónde la mandas? No entiendo ¿Dónde la mandas? Es que ha dado una vuelta Es que empieza ya dando una vuelta, tío Pero que yo no sé dibujar ese Pero que la bola hace el arco Que le da la gana O sea La bola Da vueltas alrededor de esto ¿Cómo hago yo? La bola no va por él No, ya le ni está Es que macho Control más estúpido Si la bola O sea No sé No entiendo Si tienes que hacer Que la bola me siga Que me siga bien Y que no haga lo que le da la gana Es que está haciendo lo que le da la gana Mira eso Es que empieza girando Mira eso Es que da la... Es que le da la... Es que orbita La bola está orbitando a este tío Y si le orbita No le puede dar Mira eso Y entonces Es que no puedo estar debajo a este tío No entiendo, eh ¿Qué quieres que haga, tío? Mira, es que le orbita Es que... Ahora, ahora Ahora me está siguiendo ¿No? Y le orbita No le toca No le toca, eh Hay que hacer algo con la bola ¿La puedo coger Con el gancho o algo? Porque si no es que no me lo explico O sea No tiene sentido La bola me orbita O sea Orbita el titán No llega nunca a tocarle Ahí me la llevo No entiendo No lo entiendo Venga, dame más, por favor Ostras Claro que sí No lo entiendo La bola le está orbitando, eh O sea No llega a tocarle nunca Ah, ya he muerto Normal Es que, tío No entiendo No, muero Es que... Míralo Mira eso Es que no le toca Ah Si la destruyo Vuela Si la destruyo Se pone a volar Por algún motivo Vale O sea Hay que destruirla No me lo hubiera figurado jamás Pero ahora que hago O sea Llegar hasta ahí Hasta ese Pero tío Ah, vale Jope Hay que saltar justo ahí Madre mía, macho Vaya Vaya Solo uno Que da un golpe, eh Mira, ahora se ha subido Mira, ahora se ha subido Venga coloso de rodas A ver si ya A ver si ya Solo dos Pero venga ya Que absurdo Solo dos Tan pocos ¿Por qué tan poco? No lo puedo hacer más rápido ¿Dónde está el sistema de maniobra Tidimensional Cuando lo necesitas? Me va a pegar Me pega Me pega Me pega ¿Cómo se llama la bola? Tidimular O algo así No No vale Vea, en teoría Si le quito el central Se acaba No hace falta Quitarle el otro Porque el central Es el que lo controla todo Le has quitado un brazo Pero no le había roto el central Pero ya no puede Seguir existiendo Bueno Milenios de construcción Para terminar aquí Y todo por una piedrecita corrupta Vaya 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 Que inconveniente Ole Las zarpas oscuras Un señor muerto leal Argul El rey derrocado Forja el desgaste El corazón de un glaciar Cuando Argul fue destronado Muchos de sus lucartenientes Fueron destruidos Y las zarpas oscuras Se quedaron perdidas para siempre Estas armas rebosan La esencia profunda Sufrir Invernad Y los golpes Cronzcan en la sangre Sus víctimas Y los enemigos que la agarra Inmovizan por formación Son aún más vulneradas Su toque Sufrir heridas Horrible Cualquier ataque Seguimiento Y ahora pregunto Ahora que hemos hecho esto Como rompemos el ojo Tu no tienes más opción Que destruir El genetero Y yo Si hay que despejar El camino Al arma No tengo más opción Que traerle de vuelta ¿Cuántas veces Pretendes que le mate Pero ahora Sin corromper Pues sabes que Podrías haber venido Desde el principio Que pifanía Y coges su vara Y te vas Un arma Vámonos Dirígete al árbol Jinete Tu viaje Aún no ha acabado De luego que no Oh Ha muerto Hola Hola Pues ya está Ya tenemos un señor Muy grande Que va a romper esa puerta Y ya No va a hacer nada más Mira el ojo Como mira con miedo Oh 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 Vaya Vaya Que ser más poderoso Oh vaya El guardián Susto Un ser Hecho específicamente Para destruir a la corrupción Y la corrupción Llega y lo destruye Ve al árbol de la vida Vale Voy a morir Así que Lo he desbloqueado Garzón de la montaña Lo he desbloqueado Polvo al polvo Anónimo te dejó un regalo En el mapa del mundo Verás ubicaciones de tomos A ver ¿En serio? Me han puesto ubicaciones de tomos ¿Quién es anónimo? Por ejemplo Volver a fortar No Esta no es Ubicaciones de tomos Ok Lo que tú digas Yo voy al árbol El árbol de la vida Estoy sin vida ¿Eh? Estoy sin vida Pero bueno Todo va bien Venga Vamos al Edén Al árbol de la vida Es eso que ahora Todo el mundo lleva en collares Estábamos en la feria Este verano Estábamos en la feria Y dice Mi madre Mira El árbol de la vida ¿Por qué todo el mundo Lleva ese collar? Yo no sé Algo significará Sí Es una representación Del Edén O de libros O de árboles Druídicos Y tal Jole Piazo árbol Están los navi aquí Este es el planeta De los De los navi Buenas Bien He subido un nivel Solo por Subir una escalera Lo he bloqueado El árbol de la vida Más corrupción Has muerto La música Así que está Así que has venido Luciendo tu pecado Por bandera ¿Qué buscas? ¿Quién es que pálido? No sé El regreso De la humanidad ¿Quién eres? ¿A un planeta yermo Despojado de vida? Los humanos Débiles y simples Nos sobrevivirán A esta resurrección Y tampoco la merecen ¿Quién eres? No nos corresponde Juzgar eso Solo quiero liberar La guerra Del castigo Del consejo ¿Y qué hay De los Nefilim? ¿Salvarías solo a uno Y no al resto? Los Nefilim Son una amenaza Para el equilibrio Todo menos yo Nada de esto Habría ocurrido Pero nos atacaste Mataste a los nuestros Y confinaste Nuestras almas En tu amuleto Ah, vale ¿Quién eres? Un Nefilim Un Nefilim Absalom He renunciado A ese nombre Ahora soy La corrupción Ah, muy bien El día en que alzaste Tu guarania Contra nosotros Nací yo Y pronto Yo lo seré todo Desde sus secas raíces A sus estériles ramas El árbol de la vida Ha caído bajo mi sombra Y la misma muerte Escapará A ella Te pego ¿Te pego o qué? Te pego ahí Le pegas Ya está Abrazo Pégale O sea, ya está Le pegas Y que se Le quede claro Que no Ah, si no vas las cosas Yo soy muerte Y yo hago lo que quiero No sé Algo así Lo que arde Por la propia vida Es lo que te hace ser tú ¿O no? Pero y la de muerte Convertido en segador El día que masacró A los Nefilim Mató a sus hermanos A sus compañeros Y a Absalom ¡Muerte! ¿Por qué matas A los tuyos? Porque me salen los huevos Los Nefilim No tienen derecho a Reden Ángeles y demonios Tienen su reino ¿Por qué nosotros no? Porque somos bastardos Heredenes de los hombres Somos bastardos Pertenece a quienes lo tomen Que no El tiempo aún no ha respondido A la pregunta Mereció la pena No Las almas De los Nefilim Y que Y guerra, furia y disputa Estaban como Haciendo nada Ojalá el de disputa Fuese a una Un shooter en primera persona En teoría va a haber Los cuatro Los cuatro Los cuatro Darksiders Anda mira El macho cabrío El reino de los muertos El reino de los muertos El árbol no es un destino Solo un portal Si lo que buscas es el propio arco Ya Entonces me han traicionado Si No tan deprisa El árbol es muy sabio Ni a la cabra Si te ha atraído hasta aquí Sin ojos de cabra Es que perteneces a este lugar Quizá yo pueda ayudarte Lo dudo Préstame atención Gracias a mi talento Como mercader Puedo conseguirte todo lo que deseas Imagínate ¿Qué buscas? Me vas a vender guadañas Redimir a mi hermano Restablecer el equilibrio Si He oído ese relato Tu hermano cabalgó Aunque nadie le había invocado Y la humanidad Pago el precio Como se la liaron a guerra Decida tu lengua mercader No estoy juzgando a mí Tan solo digo lo que me contaron Tenías razón Buscar el árbol Pero no es más que un portal Lo que perseguí Es el pozo de las almas Aún no me has dicho que eres Un cabro Un cabro Un cabro Se convirtió en cenizas Como nuestro mundo Olvidado incluso por aquellos Es que mola porque Lo destruyeron Está en la humanidad Hay ángeles y demonios Pero ahora hay No Solo queda el uno Había un mundo de hacedores Había un mundo de cabretes Y seremos los últimos Tal es el orden de las cosas El mundo de los cabríos El orden de las cosas Es el equilibrio No le importa a nadie Que equilibra la vida La vida La nada O la muerte O la corrupción Al final Nos consume a todos Eso parece Nada de esto explica Qué haces tú aquí No soy más que un humilde mercader Que aprecia lo mejor En la vida Y en la muerte Soy óstego Óstego Me encantaría ofrecerte Mis mercancías Óstego ¿El pozo de las almas Salvaría a la humanidad? No Y más El pozo trae a este reino A los muertos De todos los mundos Superiores e inferiores También devuelve a las almas De regreso a la creación Cuando están listas Para renacer Venga a meter almas, tío Árbol de la vida Árbol de la muerte Portales a otros mundos No sé nada de eso O he estado muy ciego O tu lengua Solo escupe mentiras Mucho se les oculta A los Nephilim Y a los cuatro ¿Por qué? Porque la ignorancia Sirve para moderar Ah, exacto Si los Nephilim Supieran la auténtica Naturaleza de la Todos habrían perecido Yo renuncié a los Nephilim Luché por el equilibrio Incluso maté a mi propia gente Protejo estos mundos A ti y al árbol Aún así Permanezco en la oscuridad ¿Renunciar? Sí ¿Olvidar? No Los Nephilim no viven en ti Pero Qué sé yo Solo soy un simple mercader Pues te aguantas El árbol de la vida Tiene muchos portales Sí que hay portales Algunos pueden ayudarte A deshacer tus pasos Un núcleo con mandorra Los portales están cerrados Pero el que lleva el país de las fraguas Sigue abierto Qué bien Vaya, me vendes guadañas Me suena Pues me voy a comprar unas guadañas ¿Cómo te quedas? Espero que no tengas que usarla Pues claro que la voy a usar ¿Tú eres tonto? No me interesa Pongamos que te creo ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? En ningún lado Debes escalar el pico de la serpiente E invocar al trono eterno Allí dormida el señor de los huesos Él te guiará hasta el pozo O te quitará el alma Bueno, hay que matar al señor de los huesos Ok Encuentra el trono eterno Vale Pues lo vamos a dejar aquí ¿Cómo te quedas? Me voy a equipar La guadañita esta Vale Chao, chao Vale Lo dejamos aquí En el siguiente episodio Vamos a poner el señor de los huesos Ala Sobre todo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!